Ya me protege, ya me defiende, ya hay omnipotente, me libra de la muerte León de Udá, estrella del oriente, guía mi camino para que no vaya a perderme Ya me protege, ya me defiende, ya hay omnipotente, me libra de la muerte León de Udá, estrella del oriente, guía mi camino para que no vaya a perderme ¿Quién quiere temer? Si solo en ti confiaré, de tu mano no me soltaré Ya, oh, va, protégme, el Dios de Israel, contigo yo estaré Eres tú el Dios que me ha dado la promesa, me dijiste, hijo mío, eres de la realeza No temas, nunca contigo yo voy a estar, el que pelea es el león de Udá Levanta tu bandera y camina confiado, es Jesucristo el grande, el que está a tu lado Nunca te he dejado desamparado, mi vida a ti y por ti un día fui crucificado Ya me protege, ya me defiende, ya hay omnipotente, me libra de la muerte León de Udá, estrella del oriente, guía mi camino para que no vaya a perderme La redención es realidad, soy libre de maldad, camino en santidad, yo vivo en libertad No sé si fallaré, soy hombre a la verdad, pero si caigo me levanto y buscaré su majestad Sigo avanzando, me cubro con su manto, por eso es que le canto Estaba en el espanto, estaba bañado en llanto, sin sentido, deambulando Yo pude ver la luz del gran, yo soy tres veces santo Ya me protege, ya me defiende, ya hay omnipotente, me libra de la muerte León de Udá, estrella del oriente, guía mi camino para que no vaya a perderme Ya me protege, ya me defiende, ya hay omnipotente, me libra de la muerte León de Udá, estrella del oriente, guía mi camino para que no vaya a perderme El enemigo quiere ver que Ghetto Jot se muera Y que se maten unos a otros, es lo que le espera Quiere tu alma robar, quiere tu mente engañar Quiere engañarte, robarte, matarte, tirarte, humillar y mandarte al más allá Ayúdame, ayúdame, no quiero caer Dame de tu fuerza, dame de tu poder Confía en ti, voy de tu mano, aunque me señale todo el ser humano El que se limpió de pecado y me haya señalado Tenga cuidado y su cabeza hoy hayan apedrado Ya aquí mi Dios, dándome el perdón Limpiando mi corazón Diciendo, vico mío, aquí está tu salvación Ya me protege, ya me defiende, ya hay omnipotente, me libra de la muerte León de Udá, estrella del oriente, guía mi camino para que no vaya a perderme Ya me protege, ya me defiende, ya hay omnipotente, me libra de la muerte León de Udá, estrella del oriente, guía mi camino para que no vaya a perderme